Música Buenos días señoras y señores, estoy aquí para compartir con ustedes una de estas cosas que nos pasan a diario, pero no notamos. Cosas tan simples que pasan desapercibidas, conteniendo secretos escondidos, que solo al profundizar nos damos cuenta de su gran importancia y trascendencia. Esto pasó en el año 2009, la historia que les voy a contar, mientras yo conducía al trabajo, me di cuenta de algo muy interesante. Yo podía sentir las vibraciones del sonido a través del volante o la manivela de mi auto. Esta experiencia complementaba mi experiencia auditiva con una característica muy particular. Por ejemplo, yo pensé, si yo fuera una persona no oyente, podría diferenciar el tipo de música siendo tocado. El ritmo de la canción, y así una gran cantidad de información contenida y transmitida por medio del altoparlante atornillado a la puerta del auto, haciendo vibrar la carrocería y eventualmente llegando a mis manos. Pensé que eso fue lo que experimentó Beethoven cuando compuso sus últimas obras, sin poder oír una muestra de que no son los oídos los que escuchan, es el cerebro el que oye a través de ellos. Beethoven hizo esto, bueno cortó las patas de su piano para sentir las vibraciones en el suelo, causando un fenómeno natural llamado neuroplasticidad cerebral, muy interesante. Neuroplasticidad cerebral es la habilidad natural del cerebro de cambiar su estado físico, reenrutando conexiones neurales dependiendo del estímulo que se le dé. Hablemos un poco sobre esto. El cerebro humano se desarrolla a sí mismo causando cambios en su biología, básicamente dependiendo de la información que le demos. El cerebro crece con información o en caso de la neuroplasticidad negativa, las conexiones neurales, si no se usan, el cerebro se encoge y esas conexiones se atrofian. En definición, el cerebro humano es una escultura que construimos en tiempo real, con nuestras experiencias y con nuestros pensamientos. Hoy en día podemos ver las conexiones neurales tomando efecto. Específicamente podemos ver sectores donde hay actividad, los sentidos, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído. Pero hoy concentrémonos en el sistema auditivo. ¿Qué pasa si no funciona? Si está atrofiado. Pero el cerebro sigue buscando una información muy específica. Recordemos que todos tenemos una predisposición genética para descodificar información muy específica proveniente del nervio auditivo. Pero, ¿qué pasa? Si le damos esa información a través de otro sector o de otro sentido, podemos causar una conexión en el cerebro. Otro órgano perceptivo. Ahí está la palabra. El cerebro lo descodificaría como audio, de acuerdo al principio de la neuroplasticidad cerebral. Entonces pensé que a través de las palmas de las manos, que son una de las partes del cuerpo más sensible, sería ideal. Sus conexiones al cerebro, vía el sistema nervioso central, son ideales para producir neuroplasticidad cerebral. Me imagino que así fue como Beethoven logré su objetivo. Me acerté de un sistema desarrollado para los no videntes, que utiliza una cámara en unos anteojos, en combinación con un artefacto vibratorio que le ponen en la lengua a los no videntes, para generar neuroplasticidad cerebral. El resultado es maravilloso. Esto pueden buscarlo ustedes en Youtube, muy interesante, hay muchos videos. Los no videntes aprenden a ver a través de la lengua. Esto es real. Aquí tenemos otra foto del producto este. Y hablando de productos, resulta que esto de la neuroplasticidad cerebral se convierte en una oportunidad para desarrollar productos que puedan reenrutar conexiones neurales con una posibilidad de ayuda, no solo al no vidente y al no oyente, pero también nos abre una puerta para corregir condiciones cognitivas y de neuroasociación negativa como adicciones y manías y un sinnúmero de aplicaciones que son muy interesantes. Les voy a aconsejar que lean unos libros sobre neuroplasticidad cerebral. Es muy interesante, es fascinante. Uno se llama The Woman Who Changed Her Brain. El otro se llama The Brain That Changes Itself. Y el otro se llama Awakening The Brain. Bueno, con esta breve explicación vamos a seguir con la invitación a un niño que se llama Julián Jiménez Cordero. Vale notar que Julián es absolutamente no oyente. Él no puede percibir ningún sonido. Él tuvo un impacto coclear, pero se lo tuvieron que quitar. Y él nos va a mostrar cómo es posible que nos comuniquemos a través de la palma de las manos. Julián. 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 ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. Bueno, Julián, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, esto nos lleva a mi propuesta. Esto es lo que les voy a comentar ahora. Se llaman los guantes vibro-tactiles. Esto es una combinación entre ingeniería del sonido y neurobiología. Es de la manera en que yo trato de empacar esta tecnología para poderle ayudar en el día a día a los no oyentes para su desarrollo y su educación. Está compuesto de unos... Estos parecen audífonos, pero son micrófonos. Vale la pena notar que la distancia entre un oído y el otro es crucial para poder identificar posicionamiento de derecha a izquierda. Entonces, estos micrófonos perciben el sonido a esa distancia específica y mandan una señal a un transmisor que está aquí atrás. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito más ese proceso. También está compuesto de unos guantes vibro-tactiles que tienen unos dispositivos vibratorios en la palma de la mano que interpretan o reproducen esas frecuencias para que el no oyente sienta esas vibraciones en las palmas de las manos. Les voy a explicar un poquito sobre el proceso. Entonces, como les dije, entra la señal por medio de estos micrófonos. Es transmitida por el transmisor vía Bluetooth a unos guantes. Estos guantes tienen... Esto es inalámbrico, por supuesto. Estos guantes tienen unos receptores Bluetooth también que reciben esta señal y hacen que los guantes vibren a unas frecuencias muy específicas tratando de emular la señal que manda la cóclea a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Acuérdense que el cerebro anda buscando esta información. Entonces, si se la damos por otro lado, la va a descodificar como audio. Aquí vemos la señal subiendo al cerebro causando neuroplasticidad cerebral y dándole una oportunidad a los no oyentes para recobrar el oído. Esto es real. Suena fantasía, pero es real y ya se están haciendo productos basados en esta tecnología. Esto es una oportunidad para darle una herramienta más a los no oyentes para ayudarles a su educación, a su desarrollo y también para darles el regalo de la interacción. Muchas gracias. Gracias.